Llego en el 79 y esta frente entra así, imagínate, lo que debe ser en distintos lugares y están todos en un lado. Así que nada, cualquier cosa, necesito que un centro de misa y lucha y una parte de la luz es una actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.